¿Por qué tardas en llegar? Te espero en el mismo lugar Aunque pasara el tiempo, seguir esperando Que regrese lo que se fue volando Me gusta como mueve la cadera Cuando el reggaeton pisa la carretera Se pone loca, se convierte en fiera Cuando en la noche le hago lo que quiera y me dista Que se enamoró con lo que hice Aunque pasara el tiempo, seguir esperando Que regrese lo que se fue volando Si vuelves que tú eres mía Si no vuelves que es ajena Mi corazón se desvía Si no te tengo mi nena ¿Por qué pasa el tiempo y yo Esperando por ti estoy? Quiero entregarte todo mi corazón Porque tú eres como mi bendición Mi perdición, bebé Déjame tenerte de nuevo, bebé Déjame tus besos con sabor a miel Deja que recorra por toda tu piel Deja que te coma como hacía ayer Pa' que después de mí no te olvides Bebé solo dime que te impide Que tú me dejes que yo te cuide Mientras más le doy más me pide Me gusta como mueve la cadera Cuando el reggaeton pisa la carretera Se pone loca, se convierte en fiera Cuando en la noche le hago lo que quiera y me dista Que se enamoró con lo que hice Aunque pasara el tiempo Seguiré esperando Que regrese lo que se fue volando Tú sabes cuánto te quiero, mami Yo a ti no te miento Esperando ese momento Se me está acabando el tiempo Estoy puesto pa' ti pendiente De todo tu movimiento Por favor regresa Pa' que sientas lo que siento Y me trates igual Igual que cuando tú y yo nos conocimos Hicimos lo que hicimos Lo que vivimos Y nomás no se olvida O menos regresa A darme la despedida Porque pasa el tiempo Y yo Esperando por ti estoy Quiero entregarte todo mi corazón Porque tú eres como mi bendición Y mi perdición Bebé Déjame tenerte de nuevo Bebé Déjame tu beso con sabor a miel Deja que recorra por toda tu piel Deja que te coma como hacía ayer Me gusta como mueve la cadera Cuando el reggaeton pisa la carretera Se pone loca Se pone loca Se convierte en fiera Cuando en la noche le hago lo que quiere Y me dice Se enamoró con lo que hice Aunque pasara el tiempo Seguiré esperando Que regrese lo que se fue volando Fana Record Music Tampo Camilo y Joan El Gordo del Ares Jason La Fiel Audio El Gordo del Ares El Gordo del Ares El Gordo del Ares El Gholo de Ares El Gordo del Ares